...de lograr una solución, un conflicto que arrastra ya bastante tiempo entre maestros urbanos y el Ministerio de Educación y de por medio de la malla curricular entre algunos otros puntos. Están en reunión. Concluida esta reunión, van a socializar todo lo acordado para seguir avanzando, decía el dirigente de los maestros paseños y urbanos, José Luis Álvarez. Cualquiera sea el resultado, se ha determinado bajar a las bases y el día de mañana tenemos una conferencia que se va a realizar desde las 9 de la mañana, donde el Magisterio Nacional Urbano en forma orgánica va a dar una respuesta y los pasos que vamos a continuar en base a lo que tengamos como resultado final de esta negociación. Nos indica que ya habría subido el incremento y para él, obviamente, quien deberíamos resolver somos los trabajadores. Nosotros les hemos indicado que se puede generar más recursos económicos redistribuyendo el presupuesto, disminuyendo al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Comunicación. Pero además, si falta plata, debiera pues nacionalizar la explotación del oro, debiera nacionalizar la explotación de la plata que se ha encontrado en Potosí y también del litio. Lamentablemente, nada de eso va a ser con seguridad del gobierno. Estamos en esa polémica y mostramos a la opinión pública que nosotros también damos alternativas de cómo se puede generar dinero para el Estado boliviano. Lo que estamos diciendo es que todo lo que se plantee como respuesta lo vamos a llevar a una instancia orgánica, como es la conferencia que se va a realizar el día de mañana a partir de las nueve en la Casa Social. En La Paz se reúnen y en Santa Cruz se movilizan esperando que el gobierno atienda las exigencias, entre ellas no solamente la malla curricular, sino el pedido de más ítems para el sector. Una vez más el Magisterio Nacional se encuentra en las calles ante la arremetida brutal que han tenido ayer en La Paz. El Magisterio lo único que pide es atención para sus estudiantes en las demandas que tenemos históricas. Necesitamos ítems históricos, necesitamos ítems tanto administrativos como para docentes. Una vez nos encontramos más en las calles para exigir el derecho que la Constitución Política del Estado nos dice. La educación es potestada del Estado, debe ser gratuita y en este momento no lo es. Le minten al pueblo de Santa Cruz, le minten al pueblo de Bolivia, nos han mentido siempre. El director del SEDUCA hace pocos días dijo que ya se entregaron 500 ítems de Santa Cruz. No abastecen los 500 ítems. Solamente para la Federación Regional de Andrés y Báñez necesitamos más de 1000 ítems en cuanto a educación, educación circular, especial, alternativa y también para administrativos. Esperemos que el Ministerio atienda a las 31 federaciones en La Paz en el diálogo con el Ministerio. Ahí está la solución. La malla curricular ha sido pues inconsulta. No nos han consultado al Magisterio. Deben edificar una malla curricular con los actores del gobierno. Bueno, se movilizan en Santa Cruz, en La Paz están reunidos y no hay todavía al parecer una solución. Para ir actualizando cómo marcha esta negociación entre las partes, el Magisterio Urbano y el Gobierno a través del Ministerio de Educación, saludamos a nuestro colega de trabajo, Hans Franco. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Salida de la ciudad de La Paz nos actualiza. ¿Cómo marcha, avanza este encuentro, esta reunión en la sede de gobierno? Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a todo el país. Exactamente, estamos en instalaciones del Ministerio de Educación, donde desde las 14.30 horas están reunidos en este salón el ministro de Educación, los viceministros y toda la dirigencia de los maestros urbanos y rurales que se han dado cita a la ciudad de La Paz y han manifestado su molestia durante toda esta semana por la falta de respuestas, dicen ellos, del gobierno nacional a su pliego de aproximadamente 200 puntos. Sin embargo, la jornada de hoy solamente se están analizando cinco de los puntos más importantes que son para el sector del Magisterio, entre ellos el principal, cambiar la malla curricular, modificarla, poder adecuarla, de acuerdo a como ellos lo vean conveniente entre maestros, padres de familia y Ministerio de Educación. Otro de los puntos álgidos también es el tema de los ítems. denuncian los maestros que no existen ítems en el sistema educativo y están pidiendo que se pueda incrementar ello. Asimismo, están pidiendo también el incremento del presupuesto para el sector de educación, algo que se está negociando en estos puntos, en esta mesa que se ha instalado desde las 14.30 horas. Tenemos entendido que aproximadamente una hora más va a durar este encuentro y posiblemente ya con lo que se tenga avanzado hasta esa hora se va a ir a consultar a las bases del Magisterio y posiblemente mañana se pueda retomar nuevamente este diálogo ya para poder concretar algunos puntos del encuentro que se ha tenido esta jornada y también las anteriores jornadas, pero las anteriores han sido sin mayor éxito y hoy ha habido ya grandes avanzos en esta reunión, Erwin. Sí, Franco, mientras tanto se sabe cómo marcharán el tema de las vigilias si se suspenden las movilizaciones mañana muy temprano, por lo menos en la sede de gobierno. Hoy la jornada se ha visto marcada por el bloqueo en varios puntos de la Ciudad de La Paz, los cuales aún permanecen todavía en pequeños grupos de maestros que se han apostado, por ejemplo, en el Prado Paseño, en la Plaza del Estudiante y en otros puntos adyacentes que han congestionado prácticamente todo el centro paseño. También había una vigilia aquí en puertas del Ministerio de Educación, sin embargo, la misma ya se ha levantado. Esto debido a que parece que hay buenos avances en el diálogo según lo que manifiestan algunos de los dirigentes del transporte. Para mañana no se tiene previsto todavía qué acciones o medidas de presión se vaya a realizar. Cada día los maestros realizan algo diferente. Recordemos que en pasados días han bloqueado la autopista, otros días simplemente han marchado y en otros simplemente han hecho vigilia. Todo va de acuerdo a cómo avanzan las negociaciones, Erwin. Muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes y hasta un nuevo contacto. Esperemos que salga humo blanco de esta negociación. Gracias. Hans Franco desde la Ciudad de La Paz. Buenas noches, hasta un próximo contacto. Hasta un próximo contacto. Hablamos ahora de la ansiada y expectada promulgación de la ley de ausencia temporal que finalmente se dio esta tarde de jueves allí en instalaciones del penal de Chonchocoro, desde donde está fungiendo como gobernador de Santa Cruz el señor Luis Fernando Camacho. El señor Efraín Suárez fue el encargado de, al salir de este recinto carcelario, exponer la normativa ya promulgada por la primera autoridad del departamento de Santa Cruz. Este viernes espera sea publicada la gaceta oficial para que entre en vigencia. Sí, finalmente el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acaba de promulgar la ley que regula la ausencia temporal, la cual tengo en mis manos, que ustedes pueden observar que ya está promulgada por nuestro gobernador, el gobernador del departamento de Santa Cruz. Prosigue enviarla a la Dirección de Desarrollo Autonómico para que sea subida al sistema de la gaceta departamental y que la ley finalmente entre en vigencia. Que determinan en qué momento la ausencia temporal se activa dentro de la gobernación de Santa Cruz y por tanto se procede a la suplencia gubernamental. Esto es básicamente lo que regula la ley. Sí, obviamente dentro de la ley no contempla, o más bien contempla la detención preventiva de un gobernador como que no hay ausencia temporal. Es decir, no hay ausencia temporal cuando hay detención preventiva, porque con la detención preventiva no se suspenden los derechos políticos de una persona. ¿Cuándo se suspenden los derechos políticos de una persona? Entre tanto y sobre este tema, el diputado del Movimiento Socialismo Rolando Cuellar ha indicado que coordinará acciones con los asambleístas del Movimiento Socialismo en la gobernación de Santa Cruz para iniciar una demanda por incumplimiento de deberes contra el gobernador Luis Fernando Camacho y otros al no haber cumplido con la obligación de que quien tendría que haber asumido en el cargo era el vicegobernador Mario Aguilera. Vamos a evaluar con los asambleístas departamental que esta es tuición de la asamblea departamental ya tomar acciones legales por incumplimiento de deberes y contra Luis Fernando Camacho también, porque él no puede continuar gobernando el departamento de Santa Cruz desde la cárcel. Tiene que ser claro aquí la bancada de Creemos, ¿por qué no deja asumir a Mario Aguilera haciendo de su propia bancada? Están perjudicando el desarrollo de Santa Cruz. Mario Aguilera por ley tiene y por estatuto autonómico tiene que asumir. En ese sentido no tiene legalidad ese decreto, aunque haya firmado Luis Fernando Camacho, no tiene legalidad jurídico ni sustento legal. En ese sentido es nulo. Para la senadora de Creemos, Centarrec se cumplió con todos los procedimientos para la legalidad y formalismos en la firme promulgación de esta normativa ahora cuestionada por el movimiento socialismo. Definitivamente el recurso ingresó a una sala, ¿no es verdad? Este recurso, la sala tomó una decisión. Le dio una tarea a la asamblea legislativa departamental. La asamblea legislativa departamental ha cumplido su tarea. El gobernador ha sancionado la ley que emanó, que salió del seno de la asamblea con votos de los asambleístas, con mayoría de votos, y creo que ese es el camino que siempre se sigue. Por eso le digo que todo el camino legislativo está cumplido. Ahora hay que ver qué es lo que el MAS trataría de observar. Porque, bueno, estamos en un tiempo más político que legal. Ya sabemos que los caminos legales no prosperan. Lo que prospera es la posición política que tiene el gobierno y algunas acciones que el gobierno pretende generar. Yo creo que el problema acá está en que no se quiere que el gobernador genere la acción de gobernar desde el penal de Chonchocoro. Definitivamente, desde el momento que secuestraron al gobernador, esta era una determinación del MAS, no dejarlo en ejercicio de su mandato. El asambleísta del Movimiento al Socialismo, el señor Clemente Ramos, ha indicado que este viernes se van ya a definir y a considerar cuáles las medidas legales, las acciones legales que van a seguir en contra del señor gobernador Luis Fernando Camacho por haber promulgado esta normativa, además de quienes votaron por esta ley. Al promulgar esta ley, vulnera y viola el estatuto autonómico. Con esta promulgación están dando un golpe al estatuto autonómico. La lucha histórica de todos los líderes y esos líderes señores que han encabezado para que tengamos un estatuto autonómico, los asambleístas de Creemos, con apoyados asambleístas de pueblos indígenas, y hoy con la firma de Camacho, dan un golpe a este estatuto autonómico. Vamos a tomar todas las acciones legales, porque hemos defendido en el hemiciclo, y vamos a acudir a todas las instancias legales para hacer respetar este estatuto y tanto la constitución política del Estado. Estamos en revisión, toda nuestra bancada de asambleístas, con nuestro equipo jurídico, vamos a analizar hoy y mañana para pronunciarnos pública y legalmente, y vamos a acudir hasta la última instancia para hacer respetar. Todos los que han aprobado, el proyectista, los asambleístas de Creemos y los pueblos indígenas, y por último, quien firma, Luis Fernando Camacho. Vulnero, el artículo 25, viola, consuman otro irregular hecho. El diputado de Creemos, Óscar Michel, ha indicado que con la ley ya promulgada, el movimiento socialismo debe darse claramente cuenta que lo que prevalece por encima de todo es el voto del pueblo, y que si quieren la gobernación, tienen que esperar que se aguanten hasta las próximas elecciones. El día de hoy el gobernador ha firmado la ley, seguramente mañana se subirá a la Gaceta, y aquí termina un capítulo, el capítulo de la chicanería que estaba realizando el movimiento al socialismo para intentar quitarle a Santa Cruz la gobernación, judicializar, quitarle la gobernación judicializándolo. Por encima de todo, el movimiento al socialismo se tiene que dar cuenta que hoy en día, por encima de cualquier cosa, está el voto del ciudadano. Pedimos al movimiento al socialismo que si quieren tener o si quieren agarrar el gobierno de partida... Hay criterios de los más diversos. Darwin Choquerío en el movimiento al socialismo ha indicado sobre este respecto que la gobernación continuará abandonada por el capricho del señor Luis Fernando Camacho. Qué irónico, la verdad que nos apena que procedan de esa manera esta organización política, agrupación, creemos. Vemos que Santa Cruz necesita de una autoridad, de una cabeza, la gobernación necesita de una cabeza que esté trabajando 24-7 por los problemas que estamos viviendo actualmente los cruceños, el tema de salud con el dengue, las inundaciones en el agrarro rural, y todavía tiene el capricho de tener un gobernador ganando un sueldo estando en la cárcel de Chonchocoro. Estas cosas no tienen que suceder, deberían ser un poco más responsables con la gobernación, tenerle un poco de cariño a nuestro departamento de Santa Cruz y dejar que asuma el vicegobernador que a propósito es de la misma organización, de la organización del gobernador Camacho, el vicegobernador por lo tanto deberían dejar que trabaje y pueda poder quizás paliar en algo estos problemas que estamos viviendo los cruceños, que mejor con una gobernación que esté trabajando 24-7. ¿Seguirá la gobernación prácticamente sin cabeza? Sin cabeza, abandonada y pagando un sueldo a una persona que está en la cárcel. ¿Qué dice el Consejo Nacional Democrático, el CONADE, con su presidente, el señor Manuel Morales? Él se ha referido sobre este respecto y considera que esta normativa, hoy cuestionada por el movimiento socialismo, tiene todo el respaldo legal, la ley de ausencia temporal. Lo que pasa es que hay un respaldo legal, ¿no? Primero hay una sala constitucional que le dio esa facultad a la Asamblea Legislativa Departamental y la Asamblea Legislativa ya ha asumido una norma. De esta forma, el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, señaló que la ley promulgada por Fernando Camacho para que continúe gobernando desde la cárcel de Chonchocoro al departamento de Santa Cruz, tiene el respaldo legal y que la autoridad cruceña está habilitado para continuar su gestión mientras dura su detención preventiva por el caso golpe de Estado 1. Por lo tanto, en este momento, Luis Fernando Camacho está habilitado para gobernar desde Chonchocoro. Ahora, eso ya está oleado y sacramentado, ¿no? ¿No se está violando en algún estatuto? No, 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 el estatuto sigue vigente y más bien ha sido la Asamblea Legislativa Departamental la que ha procedido a viabilizar frente a una acción de cumplimiento que el juez le ha dado esa facultad a los legisladores cruceños. David Beisaga, segundo vicepresidente de los interculturales de Bolivia, calificó que a partir de ahora todo lo que haga el señor Luis Fernando Camacho desde la gobernación de Santa Cruz es nulo de pleno derecho. Nada más falta que, de aquí a poco, indico, cualquier delincuente comience a hacer gestión desde prisión, indico. Los gobernantes de Santa Cruz, por más que sean criminales, van a ser autoridades y gobernadores, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa para Santa Cruz. El segundo secretario general de la Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia, David Beisaga, señaló que todas las acciones realizadas por el gobernador Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro no tienen validez, asegurando que en un tiempo cualquier criminal podrá realizar gestiones desde prisión. La promulgación que ha hecho desde la cárcel no tiene validez, porque al fin y al cabo, desde la cárcel, ¿qué validez tiene? Se supone que una persona está en una cárcel o una autoridad o una exautoridad como Camacho, todo lo que haga desde la cárcel no tiene validez alguna, ¿no? En este momento el vicegobernador debería estar dirigiendo este departamento, gobernando a nivel de sus provincias y sus comunidades. Cuestionó además a los asambleístas departamentales de Santa Cruz sobre un supuesto incumplimiento de deberes al no delegar funciones al vicegobernador Mario Aguilera. Los asambleístas de este departamento y las autoridades judiciales están cometiendo incumplimiento de deberes al no sancionar a estas autoridades que están generando leyes de gobernar desde la cárcel a una población tan grande como esta de Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros queremos indicar, no se puede dejar antecedentes ni jurisprudencia para que en un futuro, este Santa Cruz siga teniendo gobernadores desde la cárcel, ¿no? Hacemos un breve paréntesis en noticias de la red de TV, estimados amigos, ahora no sé cuándo regresemos, parece que le pillaron al negocio en la función pública, ¿no? Se hicieron algunos operativos...